La Casa de la Cultura en el Zona Acevedo realiza el segundo sábado del mes muestras culturales de los programas adelantados desde esta dependencia. Con este tipo de actividades comenzamos a tomarnos de nuevo un sentimiento cultural, unas necesidades culturales, una proyección cultural que el municipio de Ituango había perdido. Este espacio es aprovechado para evaluar los procesos dirigidos por los monitores culturales y mostrar todo el potencial de los grupos que hacen parte de las distintas actividades. Nuevamente nuestras personas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos se están empoderando de estos procesos culturales que son tan valiosos y que estamos retomando poco a poco. Los resultados ante estas iniciativas han sido positivos. La comunidad acude de manera masiva para disfrutar de las muestras artísticas y culturales. Y la ciudadanía está también participando de estos espacios poco a poco nuevamente. Estamos muy contentos. Cada vez se suman más propuestas a este evento cultural. Las danzas, los cuentos y los audiovisuales harán parte de las actividades para el próximo encuentro. Y aprendí a ver por las primeras veces que nunca me enseñarán lo que está aquí.